A paso firme avanza el proceso de modernización del sistema de salud en Barranquilla para brindar una atención médica oportuna. En el barrio San Roque se adelanta la construcción del Camino Nuevo Barranquilla, que beneficiará a 80.000 habitantes de las localidades Norte-Centro Histórico y Sur Oriente. Este hospital pasará de ser del primer y más antiguo a uno de los hospitales más modernos de Barranquilla, con tecnología en sus áreas de infraestructura, en sus servicios prioritarios, en las áreas de hospitalización, en sus camas hospitalarias, con tecnología de los mejores y más modernos hospitales del país. La imaginología con mamógrafo, es decir, hacer mamografía en este hospital nos va a permitir que cumplamos un propósito de este gobierno del alcalde Jaime Pumarejo y es disminuir la mortalidad del cáncer de mama. Con mamografía tendremos diagnósticos oportunos en más de 80.000 personas. El Camino Nazaret será entregado a mediados del próximo año y será un centro hospitalario de baja complejidad para los residentes de cerca de 10 barrios de la ciudad. El Camino Nazaret va a beneficiar de manera directa por lo menos 50.000 personas y a estas tres localidades, Norte-Centro Histórico, Sur Oriente, Metropolitana, va a tener una oferta de consulta especializada amplia y robusta, que ayudará mucho a que la atención del primer nivel se articule con buenos diagnósticos, con buen manejo antes de que los pacientes suban a la alta complejidad. Para estos 50.000 habitantes habrá mayor número de sillas odontológicas, habrán programas para el fomento y la prevención de enfermedades en niños, jóvenes, adultos, embarazadas, vacunación para todas las edades, una urgencia de 24 horas. Y en octubre de este año se espera que entre en funcionamiento el Paso Galán, un centro de atención en salud que va a beneficiar a una población cercana a los 40.000 barranquilleros. Barranquilla tiene una red hospitalaria que es modelo en Colombia porque desde 2008 tiene un conjunto de unidades básicas que se llaman pasos, puntos de atención en salud oportuna, que son básicas, que como esta garantizan que los ciudadanos estén a menos de 800 metros para su atención básica o primaria. Quiere decir que se pueden ir a pie, que no pueden, que no tienen que coger buses para ir a su consulta médica.